Buenas noches, esto es así Silvia, la bola escondida, tenés que buscar una palabra adentro, mil pesos por cada respuesta correcta, espere que yo quiero ver, ah, tengo más papeles que mi guito. La bola escondida dice así, ¿qué tipo de envase está en esa palabra escondida? Tiempo. Botella. Botella, correcto. Muy bien. José querido, la bola escondida que se encuentra en la siguiente, ¿qué artefacto de iluminación? Tiempo. No, no. Velador. Velador. Y eso en la bola escondida les damos, con respecto a otras bolas, 10 segundos para adivinar porque suele ser un poquitín más difícil, ¿no? A veces. Tomás querido, bola escondida por mil pesos y dice, ¿qué tipo de transporte está escondido? Tiempo. Colectivo. Colectivo, correcto. Ángela. Bola escondida, Ángela. Bien. ¿Qué parte del cuerpo por mil pesos? Tiempo. Cadera. Cadera, correcto. ¿Viste que cuando no me querés chorear yo te...? No, pero... Bien, Ángela. Lo dije fuera de tiempo, pero lo dije. Me equivoqué, me equivoqué. Esto ya lo hablamos, Ángela. Acepto. ¿Cómo? Acepto, me equivoqué. No, era un chiste. Era un chiste, tampoco te enojé. No, no me enojé. ¿Te enojé el camionero? Bien. Marina, bola escondida y dice, ¿qué alimento dulce está escondido? Tiempo. Galletitas. Galletitas, correcto. Muy bien. Marcelo. Sí. ¿Qué tipo de árbol? Tiempo. ¿Está? ¿Eh? ¿Qué tipo de árbol está escondido? Tiempo, tiempo. Tiempo por mil pesos. Tiempo. 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 Pero qué cabeza de Alcornopio. ¡Ah! ¡Ah! Fácil, ¿eh? Difícil, difícil. Fácil, ¿eh? Difícil. Para despistar. Mañana me pongo una... Yo le digo, ¿qué creció el pelo? Hagamos como que no... ¿Qué color querés? Mañana, ¿qué somos? Dijo la tía Beta. Jueves. 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 Espérame ahí, no te vayas. Bien, entonces... ¿Tiene tía? ¿Usted tuvo tía? ¿Tiene tía? ¿Se murieron las tías? Tengo, tengo tía. Tengo una tía. ¿Cómo se llama la tía? Nieves se llama. ¿Viste? La tía Nieves. Pues las tías... Que está mirando, por supuesto. Esta zafó. ¿Está mirando la tía Nieves? Ay, tía Nieves, me mando un beso. Siempre hay un apodo para la tía. El mío era la tía Beta, la tía Tota, la tía Chichí, la tía Negra, la tía... Bien, no tengo un gran remate de esto, así que voy a continuar. Bueno, qué lindo. Segunda parte, Silvia, bola escondida. Y dice... ¿Qué recipiente portátil estamos viendo? Tiempo. Cantimplora. ¡Ajá! ¡Ajá! Puso A, pero el oráculo te lo dice. Sí, sí, sí. Y José, querido, qué bola escondida estamos viendo a continuación. Qué diosa griega. Tiempo. Mil pesos en juego. Artemisa. ¡Ajá! Tomás. ¿Qué objeto relacionado a las prendas del estir? Tiempo. Perchero. Perchero. ¡Bien! ¡Bien, Tommy! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Los que son los pibes de ahora. Muy bien. Porque andan con la computadora, por eso. Todo el día con la computadora y con... Ángela. Hola. ¿Qué mamífero salvaje? Jabali. Tiempo. ¡Eh! ¡Bien! Tomás, Pavo. Sabés por qué te lo hizo, ¿no? Porque está caliente. ¡Por eso! Está enojada. Eso es calentura. Sí, sí, sí. Como un exceso de consecuencias. Marina, Marina, Marina. ¿Qué instrumento musical? Tiempo. 10 segundos, mil pesos. Vol a escondida. Pandereta. ¡No! ¡Me mataste! ¡Suícil! Yo no la maté, fue el oráculo. Yo leo lo que me dice el oráculo. Señor Marcelo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tipo de pasta rellena? Tiempo. Pasta rellena. Canelón. Canelón. ¡Bien! Correcto, señoras y señores. Esto nos da un cuanto. 7 mil pesos. El pozo acumulado se va a 24 mil pesos. Señoras y señores, el pozo acumulado, 24 mil pesos. Momento de ponerle música. Por eso, gente, no me loよ.